Ha llovido mucho, ha pasado tiempo, amaneciamos juntos, ya nunca nos vemos, no Me preguntan si nos conocemos, no sé qué decir si te soy sincero No tengo claro lo que siento, pero sé que tardaré Mil días, mil noches, en olvidar tu dolor Mil días, mil noches, en superar el dolor Mil días, mil noches, en olvidar tu dolor Mil días, mil noches, en superar, en superarme Dime si se te curó, si Madrid te está sentando bien Hace tiempo me contabas que Tu cuarto se encogía, el pecho te dolía Pero creo que era yo Nuestra ciudad de mucha gente, no Esta mañana tuvo un palpito Lágrimas en medio del tráfico Dime si lo llevas bien, si me guardas como buen recuerdo Dime si te hice bien, si te están sirviendo mis consejos Lleva lo que llueva, baby, si lo prometí lo mantengo Que te quiero, y tardaré por lo menos Mil días, mil noches, en olvidar tu dolor Mil días, mil noches, en superar el dolor Mil días, mil noches, en olvidar tu dolor Mil días, mil noches, en superar, en superarte Mami, quería saber qué tal te va, qué fue Y si aún me odias desde la última vez Si aún llevas aquel anillo que te compré Aún me quedas pendiente, una disculpa lo sé Y sé que yo solo tenía ojos pa' mi éxito Y que mi ambición te daba vértigo Y aunque levante el muro siempre que he sido lío Que sepa que todo lo que canto es tanto tuyo como mío, honey Perfume en Sal Logan Cristales empañados sonando Persian Racks Mientras susurrabas a mi oído que siempre te quedaría No te iría jamás, bueno que más da Sé que dentro de unos años cruzaremos los caminos Y tú irás de la mano con tu marido Y te miraré pensando lo que pudo haber sido Así que te hablaré por lo menos Mil días, mil noches, en no olvidar tu olor Mil días, mil noches, en superar el dolor Mil días, mil noches, en no olvidar tu olor Mil días, mil noches, en superarte Nena, te extraño aunque ya no diga na' 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 No quiero que sientas dolor cuando miras la cuenta a la caixa Hazte las uñas, las cejas y el pelo Yo hablo con Castaiza Nena yo lo arreglo Hazte el rontero A la noche yo te veo Nos estamos enteros Habla con propiedad Ando entre las palmas, madrita, coronte No sé si tengo tres hogares o ninguno Pero sé que esta noche El par de rayas de la mesa es lo único que va recto Conozco a otras mujeres y que va, no conecto Curioso que cuando te perdí A ti